Si no hay momento así en la vida, la vida no se goza porque el dinero no llena, las prendas no llenan. La fama no llena. Si les gusta lo que vieron y quieren saber mucho más. Pues nada más suscríbanse. Así de fácil. ¿Cómo se suscribe uno? Pues súper fácil. Si Tony lo está diciendo perfectamente, suscríbanse. Ya, me quitaba el trabajo.